¡Hola Silver! ¿Cómo están youtubers? Esta vez les quería compartir mi lista de los champions en top que más uso. No son necesariamente los más fuertes del meta o los más buscados o lo que sea, pero lo que sí son, son los champions que más diversión y más victorias me han traído últimamente y se los quería compartir, ¿no? Esta lista no es necesariamente del mejor al peor o viceversa, simplemente son los champions que más uso en top dependiendo de la ocasión, dependiendo del equipo enemigo, pues elijo uno sobre otro, ¿no? Pero bueno, empecemos muchachos. El primer champion que les quería platicar es Tryndamere, que es de mis champions favoritos para jugar en top. Que bueno, realmente todos estos cabrones son de mis champions favoritos porque si no, no los tendrían en mi lista, ¿no? Pero Tryndamere me encanta y lo elijo contra equipos que son squishy. Digamos que el equipo enemigo se agarró cuatro o incluso tres champions que son squishy. Tryndamere es una muy buena respuesta a eso porque todos sabemos que Tryndamere se buildea full damage, ya sea crítico, velocidad de ataque, lo que sea. Tryndamere hace mierda a todos los squishies y esa es la composición enemiga con la que me gusta piquear a Tryndamere. Ahora, contra champions específicos en la línea de top, me gusta llevar a Tryndamere contra champions como Darius o Riven y Lawi, por ejemplo, incluso Yasuo que de repente se va a top. Todos estos champions que tienen o mucho burst o daño sostenido como Yasuo, Tryndamere simplemente niega todo ese daño con su ultimate y él mismo tiene bastante daño para responder. Entonces, Tryndamere le gana a todos estos champions por mucho si los sabes usar. Además de que, por ejemplo, en la línea tiene increíble sustain, ¿sí? Porque su culo puede curar un montón. De que recibes uno que otro putazo y de todos modos con tu barra de furia llena te curas casi toda la vida. Entonces apareció Tryndamere. Ese sí que lo tenía todo. La fuerza, la habilidad. Podía boxear y recibir un golpe y seguir peleando. Bueno, no casi toda, pero te curas una buena porción. También puedes ser súper agresivo en la línea con Tryndamere porque tienes 35% de crítico desde el nivel 1. Entonces de que se te acerca la Helawe y ¡pum! De un crítico le rompes todo el pito. Bueno, a Helawe no. A Helawe le rompes el pitote, güey. Entonces, también Tryndamere es un champion que es súper bueno haciendo split push. Que es algo que me gusta bastante hacer cuando estoy jugando top. Incluso si alguien del equipo enemigo tiene que responder a tu split push, nadie le gana a Tryndamere en un 1 contra 1 a menos de que estés muy pendejo. Entonces, casi siempre el equipo enemigo va a tener que mandar 1, 2 o 3 personas para responder tu split push. Y eso le da ventaja a tu team para hacer otras cosas en otros lados del mapa. Entonces, todas juntas estas cosas hacen que Tryndamere sea de mis champions favoritos para piquear. Y últimamente me ha dado bastantes victorias, así que pues, ¡móvamos al siguiente! Hablando de champions que son excelentes haciendo split push, el siguiente champion que les quería platicar es Jaxx. Este güey me encanta, pero casi siempre no elijo a Jaxx a menos de que sea en respuesta a un pique en especial del equipo enemigo. Por ejemplo, si yo veo que el equipo enemigo se agarra a un Tryndamere o a una Camille o a un Yasuo o incluso Fiora, por ejemplo, en el top lane, yo me puedo agarrar a Jaxx para hacerles counter bastante fácil. ¿Por qué? Porque ya todos sabemos que pues Jaxx tiene su habilidad esta que esquiva todos los ataques básicos y todos estos champions que ya mencioné son demasiado dependientes de usar ataques básicos. Entonces Jaxx les hace counter nada más porque sí, ¿no? Además de esto, pues Jaxx después del segundo item, que realmente mi build favorito con Jaxx es Fuerza de Trinidad y luego Hidra Titánica, después de esos dos te puedes ir full tanque y de todos nos haces un vergo de daño. Además de que Jaxx en la línea es súper fácil de agarrar kills, no solamente porque los champions enemigos casi siempre subestiman el daño de Jaxx, sino que Jaxx también tiene CC. Entonces si tu jungler no tiene, de todos modos puedes usar tu CC para agarrar las kills muy fácil, ¿no? Encima de esto, pues Jaxx, como se puede ir tanque y tiene bastante attack speed nada más por su passive, puede ser o un split pusher o puede ser buenísimo en las teamfights actuando como un tanque e incluso pues como alguien que simplemente hace bastante daño, ¿no? Es un champion que escala bastante bien hacia el late game, es buenísimo en las teamfights, es buenísimo haciendo split push, tiene muy 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 segura la línea porque se puede escapar de los gangs enemigos con su salto o puede entrar a matar a los enemigos. Jaxx realmente lo elijo casi siempre en respuesta a champions que sean muy dependientes de ataques básicos y casi siempre me resulta. Entonces pasemos al siguiente champion. El siguiente champion en la lista es Kled. Y este champion ahora sí que lo elijo no solamente en respuesta de algún pick del equipo enemigo porque Kled realmente podría jugar contra cualquier champion y le va a ir bien, pero Kled lo agarro porque ahora sí yo lo quiero jugar. Kled me encanta, es súper divertido, me caga de risa todas las mamadas que dice Kled, también su lagartija que se me va el nombre. Tienen interacciones muy graciosas que Kled simplemente me encanta jugar con él, ¿no? Kled lo puedes agarrar cuando pues tu equipo, cuando quieres ayudar a tu equipo porque tiene un ultimate que te facilita romear bastante, además de que pues con teleport te puedes regresar a tu línea muy fácil, ¿no? A Kled lo elijo contra champions como por ejemplo Garen y Darius que tienen ejecuciones, incluso contra Riven por ejemplo, que primero te tienen que matar a tu lagartija antes de poder matarte a ti. Entonces si usan su ultimate cuando estás montado básicamente no te van a hacer daño. Además de que con Kled puedes hacer dive y quitarte la torre de encima básicamente, eso es otra cosa que me encanta de Kled. Es un champion que domina bastante la línea, es súper fácil romear con él por su ultimate, tienes excelente teamfights porque tú las puedes iniciar o incluso también es buenísimo limpiando porque tiene bastante movilidad y daño. Si lo sabes usar puedes hacer outplay de que te van a rankear a ti y terminas matando al carrilero y al jungla al mismo tiempo porque pues la manera en la cual Kled se puede remontar y básicamente darle la mitad de su vida o más es genial, me encanta. Es un champion que realmente es súper único y es súper divertido de usar y lo uso contra champions como Garen, Darius, Nasus, Renekton, Jarvan, básicamente luchadores que realmente le cuestan a otros champions, pero contra Kled pues no son nada, pero bueno. El siguiente champion en mi lista es Wukong. Este realmente lo empecé a usar hace poco, o bueno, lo empecé a reusar hace poco porque es un champion que me gustaba bastante antes, pero ahora con el regreso de la letalidad es un champion que me encanta usar y lo elijo cuando el equipo enemigo agarra champions squishies para que yo pueda hacer snowball bastante fácil, ¿no? Porque Wukong tiene bastante daño, en especial si lo utilizas con letalidad, porque sí Wukong puede ir de tanque o puede ir de luchador, pero me divierto más cuando juego Wukong de letalidad, entonces procuro agarrar este champion cuando voy contra champions en top, como por ejemplo Gangplank o Jace, esos champions que son squishies y que realmente Wukong puede, con su kit, hacerles outplay bastante fácil. Wukong es buenísimo en las teamfights por su ultimate, puedes buildear tanque o luchador como les dije, entonces también tiene eso de ventaja, pero a mí me divierte más jugarlo de asesino. Es súper fácil hacer snowball con Wukong, en especial si el equipo enemigo está squishy, puedes hacer... La cantidad de veces que he hecho outplay con mi W de que nada más aprieto S y me quedo parado y piensan que es mi clon es... Me caga de risa cada vez que pasa. El problema de Wukong es que tienes que saber contra qué piquearlo, porque a Wukong le cuesta champions como Renekton y Darius, entonces yo siempre procuro piquear a Wukong contra champions squishies, pero de todos modos es un champion que me gusta bastante jugar y me ha dado bastantes victorias últimamente. Y por último en la lista tenemos a Ilaoi. Este champion... Pongan atención muchachos, este champion solamente lo elijo cuando el equipo enemigo está inmóvil, o sea de que o son 4 melees o de plano tienen mucho tanque o cosas así que no tienen muchos escapes, porque el problema más grande de Ilaoi es que es muy lenta. Claro, puedes buildear por ejemplo la cuchilla y la coraza del muerto o como se llame para tener más velocidad de movimiento, pero a mí me gusta jugar Ilaoi como un tanque estacionario básicamente, de que te quedas parado haciendo todo el daño. Entonces Ilaoi siempre que veo que el equipo enemigo está lleno de melees, lo voy a agarrar porque hace que destruyas a todos en la teamfight, ¿no? Ilaoi en top específicamente le elijo contra champions que son tanques porque hace mierda a champions como Shen, Orn, Doctor Mundo, Mordekaiser, Maokai, Gali, incluso champions melees como Akali. Todos estos champions que son tanques o que son melees, Ilaoi va a tener un trabajo muy muy fácil en la línea de top. Tiene increíble sustain en la línea, en especial si te compras la poción corrupta o como se llame, porque también te cura la mana, que es el único problema que tiene Ilaoi en early game si usas mucho la mana, pero tienes bastante para curarte. Eres buenísima limpiando oleadas, entonces le puedes dar un poquito al split push si quieres, pero Ilaoi no la tomo por ser un buen split pusher, es mejor en las teamfights. Básicamente eres inmortal en las teamfights, en especial si son puros melees, porque van a estar peleando pegados a ti y sacas como 700 tentáculos, ya ustedes vieron el gentai y todo, pero bueno, Ilaoi de elijo, cuando los champions enemigos son melees melees o tienen bastantes tanques. Pero pues muchachos aquí vamos a dejar esta lista por el día de hoy, muchísimas gracias por ver, ya saben que me pueden poner en los comentarios sus champions favoritos para usar en top o para usar en cualquier otra línea, si quieren que haga otro video como estos de mis champions favoritos de otras líneas, también pónganme en los comentarios, muchísimas gracias por ver y nos vemos en la próxima. Amigos, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!